hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión voy a hacer un tutorial ya que se me ha solicitado mucho a través de las redes sociales de cómo crear una copia de seguridad con los terminales lg en este caso estoy con mi lg2 y os voy a enseñar con la propia aplicación que viene preinstalada en los terminales de lg una sensacional aplicación debo de añadir que se llama el eje backup bien clicando en el eje backup nos va a dar dos opciones una primera opción de por ejemplo si nos hemos cambiado de teléfono y hemos optado por un lg teniendo otro lg podemos copiar o los acopiar y recibir datos por ejemplo si damos a la opción copiar nos aparecen dos apartados donde pone copiar datos o recibir datos esto es la manera más sencilla de pasar todos nuestros datos de un teléfono a otro siempre que sea de la marca lg y que cuente con la aplicación lg backup si damos a copiar datos ya nos indica la aplicación que preparase para lo que para lo que viene con el dispositivo lg primero para recibir datos ahora copia de seguridad de lg en el nuevo teléfono o tablet tal en ajustes copia de seguridad y restauración y servicio copia de seguridad lg simplemente tendremos que tocar en inicio teniendo el otro terminal preparado para recibir datos y a la inversa exactamente igual bien lo que más nos interesa a nosotros sobre todo a los usuarios que estamos acostumbrados a cambiar de rom y por ejemplo yo estoy usando muchas roms originales de lg que cuenta con la aplicación lg backup es de hacer una copia de seguridad que se nos va a guardar en nuestro almacenamiento interno o tarjeta de memoria bueno en este caso no porque el lg g2 no tiene tarjeta de memoria pero por ejemplo el lg g3 si cuenta con tarjeta de memoria o incluso lo podemos hacer la copia de seguridad mediante el almacenamiento externo mediante la conexión usb o tg bien clicamos en copia de seguridad y simplemente voy a bajar un poquito el brillo simplemente al clicar en copia de seguridad nos van a aparecer dos opciones copia de seguridad o restauración y gestión de archivos la primera será para hacer una copia de seguridad y la segunda para restaurarla a la vez que vemos como tenemos el almacenamiento interno como veis aquí yo tengo disponibles 3,9 gigas libres de los 10,6 con los que cuenta el lg g2 bien por ejemplo vamos a darle a copia de seguridad nos indica que se va a hacer en almacenamiento interno y nos da la opción para bloquear los archivos de copia de seguridad mediante contraseña eso yo no lo suelo utilizar simplemente ahora tendríamos que dar a siguiente y la aplicación está cargando todos nuestros datos bien tenemos muchas opciones para guardar nuestra copia de seguridad por ejemplo primero pantalla de inicio y bloqueo nos copiará tal y como tenemos nuestra pantalla inicio del eje y los ajustes de pantalla de bloqueo esto quiere decir que nos va a copiar nuestro fondo de pantalla la posición de los iconos las carpetas que tengamos datos personales pues aquí se nos van a copiar las alarmas que tengamos los contactos del teléfono favoritos libreta de notas mensajes registros llamadas tareas y los datos que tengamos en quick memo esta opción yo normalmente la de contactos la elimino ya que todos mis contactos los tengo en la cuenta de google y al restaurar desde aquí seguramente se me duplicaría los contactos bien seguimos con la siguiente opción que es datos de medio si activamos esta opción se nos va a copiar la música que tengamos en la memoria interna las fotos los vídeos y los documentos después contamos con las aplicaciones del eje donde también podemos hacer una copia de seguridad quick remote teclado de gel tiempo etcétera etcétera las que tengamos instaladas y las aplicaciones descargadas esto es muy interesante porque se nos van a copiar en la copia de seguridad todas nuestras aplicaciones descargadas pero ya con sus datos es decir por ejemplo si tenemos un juego que hacemos la copia de seguridad cuando lo restauramos el nuevo dispositivo de eje el juego va a estar tal y como lo teníamos en el momento de hacer la copia seguridad o sea vamos a seguir si vamos por la pantalla número 10 vamos a seguir por la pantalla número 10 conservando nuestros logros por ejemplo si hacemos copia de seguridad flip board de spotify de tapatal de lo que sea de telegram todo esto va a estar restaurado de desde la osa va a estar igual que como lo dejemos es decir por ejemplo no vamos a tener que volver a pedir la contraseña de de telegram no vamos a tener que poner nuestra clave de nuestra contraseña de spotify ni nada de eso simplemente se va a instalar tal y como si nunca lo hubiéramos desinstalado o como si ya estuviera instalada whatsapp por ejemplo tampoco tendremos que pedir el código de confirmación y nos va a dejar tal y como está bien y vamos a la última opción donde nos da la posibilidad de guardar todos nuestros ajustes ajustes de llamadas de sonido de pantalla y de accesibilidad sin duda es una vez seleccionado todo esto habría que dar a siguiente y el teléfono simplemente comenzaría a hacer la copia de seguridad depende de lo que hayamos elegido tardará más o menos yo sin elegir los datos de medios que serán música fotos y esto mi copia de seguridad ocupa yo creo que unos 700 megas vamos hacia atrás y vamos a ver por ejemplo la restauración yo aquí tengo dos copias de seguridad la última que hice es una copia de seguridad simplemente de mis datos o sea de los datos de wifi contraseñas aquí lo podéis ver pantalla inicio bloqueo datos personales las aplicaciones del eje y los ajustes y en la otra copia de seguridad que tengo tengo una copia de seguridad de todas las aplicaciones con sus datos simplemente para restaurar habría que dar en siguiente nos avisaría que el teléfono necesita un ratito y después de restaurar la copia se reinicia y lo tendríamos tal y como lo teníamos en la copia de seguridad si nos vamos a un explorador de archivos vais a ver dónde por ejemplo voy a abrir ese explorador de archivos y vais a ver que la copia de seguridad se guarda en una carpeta a ver si la encuentro home lenovo lgvacup donde aquí veis que tengo las dos copias de seguridad que os he enseñado antes una de las aplicaciones y otra de todos mis datos ya os digo que esta opción es una gran opción que incorporan los terminales de lg que como veis es muy sencilla de utilizar y que nos va a servir para tener copias de seguridad totalmente completas de nuestro dispositivo simplemente para restaurarla vamos a necesitar otro dispositivo lg que cuente con la aplicación lg backup